Y ahora vamos a conversar sobre el estado de los derechos humanos en la región centroamericana cuando ya no existen gobiernos militares ni escuadrones de la muerte, pero prevalecen otras formas de violencia, de inseguridad y de impunidad. Nos acompañan Francisco Soto del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos de Guatemala, Susana Rocha, de Actores de Cambio, promovido por Ivos y Mauro Ampie, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ellos participan en un encuentro que reúne desde el día de hoy a más de 70 defensores y defensoras de derechos humanos de la región centroamericana. Buenas noches, Mauro, Susana, Francisco, gracias por acompañarnos. ¿Se puede hacer un diagnóstico de la región en cuanto a cuál es el estado de los derechos humanos y si se puede hablar del estatus de los defensores y defensores de derechos humanos? Yo pensaría que sí. Yo pensaría que hay similitudes en las formas de agresión que se están sufriendo en toda la región centroamericana. Un factor que hemos estado analizando el día de hoy es el tema de la criminalización, cómo se ha criminalizado a los defensores y defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, el estado nicaragüense suele intentar descalificar al CENID y a otros sectores que defienden derechos humanos, señalándoles que cada vez que hacen algún señalamiento es porque tienen una agenda política. Claro, yo creo que es parte de esta criminalización. El hecho de querer llevar esas discusiones a temas partidistas sale de la verdadera discusión, que es el respeto a los derechos humanos, a las garantías que todos los ciudadanos tienen en cada uno de nuestros países. El concepto de defensores de derechos humanos trasciende a organizaciones que están articuladas profesionalmente para llevar casos jurídicos. Es decir, cuando ustedes hablan de defensoras y defensoras, ¿en quién están cubriendo, Susana? El concepto de defensor se refiere a aquellos ciudadanos o ciudadanas que trabajan por los derechos de otros, no los propios. Puede ser que sean además los suyos, pero porque trabajan por los derechos de un amplio sector. Y esos son desde los directores o las caras visibles de organizaciones de derechos humanos hasta algún dirigente comunal o vecinal que se organiza para defender los derechos de otros. En eso radica la nobleza del defensor de derechos humanos, que se suele un poco confundir con una víctima. Cuando hablamos de agresión a los defensores, no es necesariamente la agresión a las víctimas, sino el que defiende a esas víctimas a través de un podio, a través de algún tipo de trabajo, muchas veces voluntario, otras veces no, pero es un trabajo en función de una causa o de otra. Y que se enfrenta muchas veces a gente que está defendiendo sus propios intereses. Ahí hay un matiz de diferencia muy importante en cuanto a la moralidad y la ética que hay detrás del trabajo a los defensores. Es una función que tiene un tutelaje, un reconocimiento de organizaciones internacionales, particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de la ONU y de algunas organizaciones internacionales europeas. Pero los gobiernos, por lo menos los de Centroamérica, no parecieran ser tan sensibles a esa clase de protección que le brindan estas organizaciones, por ejemplo, a ustedes. Sí, efectivamente, Carlos, y lo vemos en toda Centroamérica, con sus matices. Los gobiernos desatienden y desacatan, en algunos casos, directamente, las resoluciones, las decisiones de la Comisión Interamericana, por ejemplo, en el tema de las medidas cautelares. En varios países de Centroamérica, las medidas no son una garantía, no terminan siendo una garantía porque se dan circunstancias en las que vemos que defensores y defensoras periodistas, es decir, artistas, que también son defensores de derechos humanos, pierden incluso la vida, ¿verdad?, teniendo las medidas cautelares que la Comisión Interamericana ha aprobado. Igual, como señalás, en el caso de Nicaragua, más de 200 recomendaciones del examen periódico universal. Al día de hoy no hay ninguna certeza de que el gobierno esté haciendo lo propio, lo que le corresponde, para implementar esas recomendaciones. O sea, que si no hay un blindaje externo, como se solía creer hace muchos años, que los derechos humanos, como una doctrina universal, tendría un respaldo de organizaciones como las que has mencionado, ¿en qué se sustenta la actividad? Por ejemplo, lo que hacen ustedes aquí en Nicaragua, ustedes en Guatemala y otras organizaciones en Honduras, que es uno de los países, digamos, con mayores niveles de inseguridad. ¿En qué se sustenta la seguridad de los defensores de derechos humanos? Bueno, todos los tratados internacionales, es decir, reconocen este derecho, hay una declaración sobre defensores, que tiene esa concepción amplia del defensor, que puede ser incluso cualquier ciudadano o ciudadana, ¿verdad? Y es una labor que efectivamente está amenazada, hay un entorno hostil. Se sustenta sobre todo en la demanda de los usuarios, en el caso del Senid, más de 4.000 casos que recibimos al año, la legitimidad que nos da esa demanda de la población y, sobre todo, en el compromiso, también en la vivencia diaria de todos los defensores y defensoras en el sentido amplio del término. Francisco, en este programa hemos abordado en varias ocasiones las luces que se encendieron en Guatemala cuando se abrió un proceso por genocidio contra el exgeneral Efraín Ríos Montt y, por el otro lado, la decepción que produjo una especie de desmontaje de ese proceso. ¿Cómo se explican estos fenómenos que ocurren en Guatemala, que en algún momento parece ir a la vanguardia de Centroamérica en estas luchas por los derechos humanos y después las cosas se quedan como estancadas? Sí, mira, yo creo que en principio los avances, porque hay que reconocerlo, es un avance el poder haber llegado a juzgar casos del conflicto armado en Guatemala y yo creo que uno de los grandes avances en Centroamérica es eso, haber juzgado el caso por genocidio en contra del general José Efraín Ríos Montt y tener una sentencia condenatoria en contra del general Ríos Montt por el delito de genocidio. Yo creo que estos avances se han logrado en principio porque las víctimas han pasado más de 30 años y ellos han seguido exigiendo justicia 30 años después. Nunca han desmayado en ejercer su derecho a la justicia. Por otra parte, creo que en ese momento confluye en el sistema judicial operadores de justicia con capacidad y con deseo de hacer las cosas bien, de cumplir la ley y de luchar contra la impunidad en los puestos donde estaban. Te hablo de un ministerio público, tribunales de primera instancia, tribunales de sentencia. O sea, hay operadores que realmente empiezan a hacer su trabajo. También hay casos de retroceso en ese ámbito de tribunales o de ministerio público. El caso de la fiscal Claudia Paz que fue destituida de su cargo recientemente. ¿Por qué? Sí, a ella se le recorta por una orden de la Corte de Constitucionalidad, se le recorta el período. Ella debió haber salido en diciembre de este año, sin embargo, por orden de la Corte de Constitucionalidad se redujo el mandato de ella. Yo creo que efectivamente, y es un fenómeno que no lo experimenta solamente Guatemala, en el cono sur se puede observar también. Hay ciertos avances que se dan y ante esos avances existen retrocesos. Y sin embargo, lo que estás mencionando, esos espacios de autonomía de las Cortes, del Ministerio Público, que se dan en Guatemala, que se dan también en El Salvador, uno ve la Corte Constitucional de El Salvador, son aspiraciones hoy en Nicaragua muy lejanas. Es decir, en Nicaragua no hay absolutamente ningún espacio de autonomía en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía, en las otras instituciones. Incluso se han perdido los que existían anteriormente, hasta en la propia Policía Nacional. Supongo que a menor autonomía de los espacios institucionales, más difícil es la labor de los defensores de derechos humanos. definitivamente. Se necesita un sistema judicial independiente, con fuerza, capaz de ejercer su poder coercitivo cuando se cometen los delitos. Una de las principales labores en la defensa de los derechos humanos es eso, es utilizar el sistema judicial, también es fortalecer ese sistema judicial para que funcione para todos, por igual. No solo para los poderosos, sino que cualquier ciudadano o ciudadana tenga acceso a una justicia pronta y cumplida. El lema de este encuentro, Susana, es actuar en lugar de callar. Es decir, es una apelación ¿a qué? ¿a denunciar, a hacer cosas? ¿A quién está dirigido ese mensaje? Mire, yo creo que tiene que ver con que el espacio en que está la convocatoria del programa, digamos, es el tema, lo que nos une a todos los actores que trabajamos en este programa, actores de cambio, es el tema de la libertad de expresión. Desde distintos ángulos, desde el ángulo de los defensores, que es lo que nos reúne ahora, a los comunicadores que nos ha reunido en otros momentos, este es un tercer foro regional, acabamos de hacer uno hace un mes en Guatemala y otro hace dos meses en Tegucigal. Y entonces está este llamado a expresarse, a actuar en vez de callar, a expresarse, a decir lo que hay que decir. La libertad de expresión es el factor como un tanto para todo tipo de activismos. Necesitas comunicar y expresar lo que estás viendo que es injusto, lo que necesitas decir para cambiar las cosas. Creo que está inspirado en eso. Cada uno de estos foros tuvo un lema distinto. En este caso, además, es un lema muy en la línea del trabajo de Zenit, que fue el socio local que se escogió para que organizara este evento por la legitimidad de su trabajo y la relevancia. Y ellos trabajan en torno a la línea de defender los derechos, el derecho a defender los derechos. Y ahí se abre otra discusión en cuanto a qué tan internalizado tiene la población el principio de la libertad de expresión o si consideran, como algunos dicen erróneamente, que es un asunto de los periodistas. Es decir, esas son cosas que le conciernen a los medios y a los periodistas, que por cierto, tenemos también bastantes fallas en la medida que hay tendencias de concentración de la propiedad y problemas relacionados al profesionalismo de los medios de comunicación. Pero la gente en la calle, ¿cómo lo sienten ustedes, Mauro? En Nicaragua hay gente que dice que hay temor de hablar. Las encuestas dicen cada vez es más difícil que la gente te exprese lo que de verdad está pensando. Hay un cierto ámbito de cooptación, pero al cenir pareciera que la gente no tiene temor de llegar y de hablar. Por supuesto, porque tienen una situación grave de violación de derechos humanos que denunciar. Y en ese sentido, en el orden de prioridades, ellos logran vencer el temor que seguramente se está incentivando desde las estructuras del poder. Señalabas que hay una encuesta reciente, alrededor del 40% de los nicaragüenses. Se dice en esa encuesta que tiene temor de expresarse. Nosotros invitamos a la población a que se exprese de las diferentes maneras que están protegidas por la constitución política y por los instrumentos internacionales de derechos humanos y que denuncie el abuso de autoridad y las violaciones de derechos humanos allá donde ocurren. ¿Cómo se enfoca esta labor de defensa de derechos humanos cuando las violaciones, cuando los perpetradores no vienen de los sectores tradicionales violadores como son los ejércitos o los gobiernos? En muchos casos, y particularmente lo vemos en el caso de El Salvador, la fuente principal de la violencia viene de grupos del crimen organizado, en algunos casos son los grupos de narcotráfico, en otros las maras. En el caso de la violencia en Honduras es una combinación de ambas también. Yo creo que ahí lo importante es esto que platicábamos, de tener un sistema judicial capaz de poder enfrentar ese tipo de violaciones. Ahora, también hay una responsabilidad del Estado en precisamente fortalecer, de verdad fortalecer un sistema judicial, que es un poco lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? ¿Cómo se tiene un sistema independiente, un sistema judicial fuerte, un sistema judicial que tenga la capacidad de enfrentar casos de alto impacto y que le demuestre a la población que se pueden juzgar casos de alto impacto? Y eso motiva a la misma población a expresarse, a poner denuncias, a denunciar los hechos de violencia o de violaciones a derechos humanos que puedan estar sucediendo. Dentro de esas instituciones que mencionan, los Estados también han creado organismos estatales para la defensa de derechos humanos. No sé cómo funciona en el resto de Centroamérica. En el caso de Nicaragua, pues hay bastante controversia, precisamente por la poca autonomía que esta institución tiene y que pareciera más bien como una extensión partidaria. Pero no sé cómo es en Costa Rica o cómo es en El Salvador o en el caso de Honduras. Los ombudsman, los defensores de derechos humanos organizados por los estados, ¿qué relación tienen con las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos? Mira, bueno, varía notablemente en todos los países. En general son instituciones que debieran tener un rol más significativo, trabajan con muchísima dificultad y con absoluto distintos niveles en todas las regiones. Nosotros en el marco del trabajo que hacemos, no en este programa, sino en un programa paralelo en el que también hay organizaciones de este tipo como Caldeh y otros, vamos a convocar un evento junto con la Embajada de Holanda para la región, con los ombudsman de Guatemala, Honduras, estamos considerando también Salvador, este triángulo norte, el espacio de ombudsman que existía, que tenía una articulación regional dejó de tenerla hace un par de años, posiblemente por desencuentros, por distintos niveles. Por ejemplo, fue muy conocido y muy lamentable el caso en Honduras del procurador anterior derechos humanos que aprobó, legitimó el golpe de Estado, que es una situación que desde los derechos humanos dejó todo el mundo desarmado. Entonces, son como instituciones que desafortunadamente tienen, desde el ángulo de los derechos humanos, hierros significativos que las deslegitiman. Entonces, es un poco difícil, son espacios que debieran sin duda ser fortalecidos o desarmados, prestarles los servicios. Te encontrás que en algunos países, yo tengo la impresión, conociéndose tanto tiempo el trabajo de CENIT, que organizaciones como CENIT toman ese lugar en el país cuando lo deberán tomar instituciones del Estado. ¿Y qué se espera de este foro, Mauro? ¿Qué conclusiones o qué tipo de recomendaciones van a salir de estas deliberaciones? Bueno, este espacio auspiciado por Ivo y ASDI, lo que esperamos es obtener insumos para establecer las iniciativas para incidir en esta situación tan difícil por la que enfrentamos las organizaciones de derechos humanos y defensores y defensoras en toda la región. El foro hace una apuesta muy interesante, que es vincular la experiencia y el quehacer de los artistas, de los periodistas y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Como decía Susana, todos estamos unidos en el ejercicio de la libertad de expresión, que es nuestra principal herramienta. Y por lo tanto, también, es decir, vamos a tener un pronunciamiento al final de la tarde del día de mañana, en el que vamos a definir los rasgos que caracterizan la situación de Centroamérica y las iniciativas que vamos a impulsar. Gracias, Mauro, Susana, Francisco. Estaremos pendientes de estas resoluciones.